Hazte un favor y se feliz, supéralo, lo nuestro ya pasó Y yo, te olvidaré de ti, y tú, haz lo mismo por favor Es triste mirar, nuestro amor se detiene llorar Y duele quedar, tanto loco la derrota Te llevo el final, anda suéltame la mano, para de llorar Que también me estoy quebrando Y ya no habrá besos, tampoco te quiero Y ya no habrá derechos, yo te quiero mirar No habrá caricias, noches infinitas, mensajes de amor Después de tomar Que te vaya bien, te deseo Aquí las cosas no se dieron Y si las cosas no se dieron Pues cada quien por su lado, mi niña Es triste mirar, nuestro amor se detiene llorar Y duele quedar, tanto loco la derrota Te llevo el final, anda suéltame la mano, para de llorar Que también me estoy quebrando Y ya no habrá besos, tampoco te quiero Y ya no habrá derechos, yo te quiero mirar Y ya no habrá caricias, noches infinitas, mensajes de amor Después de tomar Que te vaya bien, te deseo Aquí las cosas no se dieron